Hola que tal amigos y seguidores de Mundo Hispánico, espero que estén muy bien, un saludo muy cordial de su reportero Mario Guevara, un día muy caluroso, miércoles mitad de semana pero super 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 caluroso, la verdad es que es sorprendente las épocas de calor, es muy importante que recordemos no dejar nuestros animalitos en los vehículos y tampoco mucho tiempo afuera porque se deshidratan, de hecho hasta uno mismo de adulto siente el vacío, no digamos los animalitos o los niños que son más vulnerables. Y pues bueno, ahorita mismo que ya se están conectando, quiero comentarles mi crónica de este día, tiene que ver con una de estas historias que de verdad llaman la atención y es el caso de un hombre que simple y sencillamente cometió la peor torpeza que puede cometer aquí en Estados Unidos. En Latinoamérica es usual que uno ande, bueno no uno porque nosotros pues no somos malas personas, ni siquiera nos dedicamos a lo malo, pero es usual ver que una persona se dedique, un delincuente se dedique a tratar de intimidar a la víctima o al testigo para que no testigue contra él, valga la redundancia y que no pues lo meta en problemas legales. Pero aquí en Estados Unidos es penado y les cuento que esta es la historia de este hombre de apellido Barreto, Christopher Barreto de 47 años, él y su hijo de 18 años resulta ser que a principio de 2021 los arrestaron por robo. Ellos abrieron un garaje y se metieron, entonces el punto es que una vez adentro estaban robando cosas y los estaban viendo por las cámaras de seguridad de la casa, entonces al final llamaron a la policía, la policía los sorprendió en el acto y este individuo con su hijo fueron arrestados. Pero eso no es todo, eso pasó a principio de este año, hace apenas unos días estos individuos llegaron, bueno por lo menos el papá, el papá tiene el mismo apellido, el mismo nombre y el mismo apellido los dos, pero el papá llegó a la casa de la víctima y disparó, abrió fuego contra la casa ya a la hora de la noche, casi medianoche era y varios carros de los que estaban afuera fueron baleados, resultaron con impactos de bala. La policía empezó a investigar y se dio cuenta de que pues había sido en su Hummer la que había ido a disparar, vieron la placa al final, terminaron capturando al tipo otra vez y obviamente acusándolo de tratar de intimidar a una víctima. Hoy está en un problema más grave todavía, así es que bueno, ni modo, ellos se lo buscaron, esa es mi crónica de hoy, aquí está la información, aquí está el link, comparten el video este y ahí pueden ver la fotografía de estos individuos y todos los pormenores de este caso tan horrible que pues sin duda alguna no, es un recordatorio de que a veces la gente piensa que puede hacer lo mismo aquí que en otros lados. Cuídense mucho, cuídense mucho mi gente, Dios me los bendiga, su amigo y su reportero Mario Guevara, recuerda, lo veo primero aquí, hasta pronto.